...lo que más me gusta de Andalucía... ...una de las cosas que más me gusta es el sol... ...porque es la ciudad donde más pronto se seca la colada... ...otra de las cosas es la comida... ...la comida de Andalucía es súper fresquita siempre... ...me gusta mucho la gente... ...me gusta mucho el arte de la gente... ...que normalmente todas las fiestas siempre acaban por rumba... ...cualquier canción, las playas... ...hay un montón de playas nudistas en Andalucía... ...que eso también está bien... ...otra cosa que me gusta es el idioma de la gente... ...por ejemplo en Córdoba... ...que te puede estar comiendo cualquier fruto seco... ...pero para los cordobeses todo lo que te comas es una arbellana... ...y si te comes una arbellana es de verdad una arbellana cordobesa... ...en fin, y sobre todo el carácter... ...porque más risas que se viven en Andalucía... ...es imposible encontrarla". ... 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